Hola compañeros, compañeras, soy Mepelaez, he tenido la suerte de participar en las dos últimas marchas por la desbanda, los dos últimos años, un par de etapas cada vez. Y bueno, este año que no podemos, que no podemos juntarnos, que no podemos vernos, y los compas están pidiendo que hagamos vídeos, saludos, mensajitos, pues nada, me apetecía saludaros. Y se me ha ocurrido qué mejor forma de hacerlo, que regalándoos, acercándoos un trocito de esta marcha, que este año no podemos hacer físicamente, acercaros a las que estáis lejos, no podéis venir este año y quizás estáis añorando poder estar aquí. Pues eso, regalaros un trocito de este mar Mediterráneo, que cada año compartimos. Este mar Mediterráneo, que hace 84 años fue testigo de la barbarie, fue testigo del horror, del espanto. Pero que también 84 años después es testigo de la memoria, de que somos muchos y muchas las que no olvidamos, y las que sentimos un profundo sentimiento de gratitud, de agradecimiento, de homenaje, de reconocimiento a esas miles de personas que tuvieron que salir de Málaga, huir de Málaga, por defender los valores de la República, los valores democráticos. Creo que el mejor, el único homenaje que se les puede hacer a estas personas ahora, hoy, es seguir defendiendo, seguir peleando por estos valores, contra el fascismo y por estos valores que ellos defendían, que ellas defendían. Creo que la alegría está en la lucha, la alegría está en lo colectivo, que nos agupa por encima de nuestras diferencias, de nuestras pequeñas, grandezas y miserias personales. La marcha de la desbandada es una prueba de ello, creo. Creo que es un ejercicio de memoria colectiva que demuestra esto, que cuando nos juntamos somos fuertes, somos poderosos, somos poderosas. Y yo estoy muy orgullosa de formar parte de ese ejercicio de memoria colectiva y compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras. Nada más, desearos mucha salud, mucha fuerza, mucha alegría, para seguir caminando, para seguir en la lucha. Y cuidado muchísimo y nada, nos vemos el año que viene, en el camino, otra vez. Un abrazo. Chao.